La vestimenta de Clara Sharupi es un reclamo a su cultura. Esta indígena shuar que vive en Quito está empeñada en reivindicar sus tradiciones a través de la literatura. Sharupi quiere inmortalizar la tradición oral de su pueblo en texto y demostrar que las lenguas que dominaron a América antes de la conquista pueden ser parte del abanico literario de la región. Entonces estoy haciendo una recopilación, una recopilación de los cantos, de los cuentos, de las leyendas, de las tradiciones shuar. Uno de los retos de las culturas originarias es la transición de lo oral a lo escrito, pues exige establecer normas lingüísticas que en el caso de las lenguas europeas o asiáticas evolucionaron durante siglos. Álvaro Alemán, catedrático de literatura de la Universidad San Francisco de Quito. Si se debería utilizar la K o la Q o la C, si se debería utilizar la W o la U. Entonces hay un periodo de, yo diría, regulación lingüística que debe acompañar a toda lengua indígena o toda lengua nativa. No es una tarea fácil, pero gracias a las nuevas tecnologías, el mensaje de estas voces llega a donde antes no se escuchaba. Te saludo en esta mañana y que la fuerza de Dios de Arutam esté contigo y de los sabios también. Actualmente solo 35.000 personas hablan shuar, uno de los 2.500 idiomas en riesgo de desvanecerse en el mundo, según datos de la ONU.